Juego amigos, bienvenidos a Naughty Player, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. Nuevos detalles de Code Vein En una entrevista con VG247, el director de Code Vein y The God Eater, Hiroshi Yoshimura, explicó las diferencias entre Code Vein y Dark Souls, juego con el que se le ha comparado desde un principio. Yoshimura asegura que el hecho de que sean vampiros los protagonistas de Code Vein marca una gran diferencia, dado que parte del gameplay involucra su habilidad para manipular sangre, dado que con esa sangre pueden crear escudos y espadas en el acto, haciendo el ritmo del juego muchísimo más rápido que en la saga Souls. En Code Vein controlaremos a un grupo de vampiros que se dedican a cazar a otros vampiros que se han vuelto locos por la falta de sangre que consumir. Por otro lado, Yoshimura aseguró que God Eater no ha acabado, que ellos siguen trabajando en nuevo material para la saga, pero que en estos momentos están enfocados en Code Vein. Aún así, le pide a los fans que estén atentos a cualquier anuncio de God Eater. Bandai Namco Entertainment decidió lanzar la música de Dark Souls en vinil. Esta colección de nueve discos incluirá la banda sonora de Dark Souls, Dark Souls 2 y Dark Souls 3, compuesta por Motoi Sakuraba y Yuka Kitamura. Bandai Namco señaló que solo producirá 2.000 copias de esta colección, la cual será ofrecida en la tienda online de la compañía, y se espera que esté disponible cuando termine el otoño. Aún no se menciona precio para esta colección. Hasbro lanzará una edición de Monopoly inspirado en Uncharted. Se trata de una edición regular del juego, pero su temática está inspirada en las aventuras de Nathan Drake. De hecho, las fichas serán el anillo de Sir Francis Drake, la daga del Shambhala, una de las monedas del tesoro de Libertalia, la cuerda y pico que usa Drake, el vehículo todoterreno y un logo pirata. Como se darán cuenta, la mayoría de estas fichas están inspiradas en Uncharted 4 a Thief's End, cuyo arte está en el centro del tablero. Este nuevo Monopoly tendrá un valor de $46.99, y estará disponible a partir del 25 de agosto. Atlas y A1 Pictures renunciaron a la nueva serie, inspirada en Persona 5. Bajo el nombre de Persona 5 de Animation, esta serie saldrá al aire en Japón en el 2018. A1 Pictures es el mismo estudio de animación que trabajó en las películas de Persona 3, en la serie de Persona 4, y que de hecho ya había lanzado un episodio cero de esta animación, es decir, de Persona 5, llamado The Daybreakers, en septiembre del 2016. Blizzard reveló los salarios y beneficios de todos los jugadores profesionales de la liga de Overwatch. Después del anuncio de que varias franquicias han sido compradas por dueños de equipos profesionales tanto de básquetbol como de fútbol americano, Blizzard ha detallado los salarios y beneficios que tendrán los jugadores profesionales una vez que se unan a la liga de Overwatch. Para empezar, todos los equipos tendrán que firmar a sus jugadores por al menos un año. Las contrataciones empezarán desde el 1 de agosto y terminarán el 30 de octubre. Cada equipo podrá tener de 6 a 12 jugadores. La contratación no estará restringida por nacionalidad o región del jugador, es decir, un equipo de Estados Unidos puede contratar a alguien de Japón, de México, Latinoamérica o Australia como lo vea conveniente. El salario mínimo para cada jugador será de 50 mil dólares al año. Otros de los beneficios para los jugadores profesionales de la liga de Overwatch son un seguro de salud, un plan de retiro, alojamiento por parte del equipo por la temporada en la que esté contratado y una porción del 50% de lo que gane el equipo en premios durante la temporada. Todo esto y más detalles están disponibles en el sitio oficial de la liga Overwatch. Atari ha estado bastante ocupado últimamente, desde el anuncio del Atari Box hasta sus nuevos productos de tecnología de vestir que se llama Atari Connected Life. Del Atari Box lo único que se conoce hasta este momento es su diseño, que incluye puertos HDMI, 4 USBs y un lector de tarjetas SD. La compañía estará ofreciendo contenido de juegos clásicos así como contenido de juego actual. Los analistas piensan que se tratará de juegos de dispositivos móviles. Además lanzarán dos ediciones, una de madera y una de color negro y rojo. Por otro lado, la iniciativa Atari Connected Lives serán nuevos productos de tecnología de vestir. El primero es un conjunto de speaker hats, es decir, gorras con bocinas, habilitados con Bluetooth de marca Atari y hechos por AudioWare. Habrá una edición limitada inspirada en la película Blade Runner 2049. Todo esto a través de NECA, Siv, aquel creador de figuras de colección. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal y dejarnos un comentario así como un like o un pulgar arriba a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima.